Enrique Nieto, DJ Vampiro Ahora es cuando empieza la salsicha Vampiro Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron para Que mirándonos nosotros habláramos sin voz Yo nervioso y tú apenada, sentimos que el amor Se despertaba A la puerta del colegio es Culpable de nuestro amor A la puerta del colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta del colegio es Como una mirada atrás Cada puerta del colegio es Donde puedo ir a llorar Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado en la casa de este inglés Y entre risas y caricias planeábamos qué hacer Cuando el año se acababa Me dijiste escúchame Tengo que cambiar de curso y me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada puerta del colegio es Culpable de nuestro amor Cada puerta del colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Cada puerta del colegio es Como una mirada atrás Cada puerta del colegio es Donde puedo ir a llorar A soñar A esperar Cada puerta del colegio es Amanece un nuevo día Noche sin dormir Pensando que estás aquí Cada puerta del colegio es Yo nervioso y tú apenada Sentimos que el amor El amor se despertaba Enrique Nieto DJ Vampiro Cada puerta del colegio es Cada puerta del colegio es Presentabas a mi lado En la clase de inglés Y juntos planeábamos que hacer Cada puerta del colegio es Una miradita y unos libros que cayeron Son culpables De mi desvelo Música 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 Música